Un rabionón le produjo a Horacio Serpa la forma como Antanas Mocus pensaba darle la bienvenida en un seminario en Bucaramanga. Mocus quiso repetir lo del vaso de agua en la cara de Serpa. Comenzó con las teorías de riesgo de Antanas Mocus. Tirar aquí el agua sobre mis vecinos sería un riesgo altísimo. El doctor Serpa no le tocó otra vez. No me falte el respeto. No me falte el respeto. Bueno, no me falte el respeto. Doctor Serpa, por favor doctor Serpa, eso es una grosería. Doctor Serpa, si quiere, para tirarme el agua encima. No, porque yo no quiero, yo lo respeto. Continuamos con las explicaciones, violencia física o violencia simbólica. Yo promuevo el desplazamiento, el conflicto hacia un terreno más civilizado, oculto, como lo quieran llamar. Luego, las disculpas y los perdones de parte de ambos candidatos. No me gustan ciertas cosas y entonces, pues yo las comento, porque eso es lo que ocurre, pero no tengo ningún resentimiento, ningún odio. No, solamente deseo que tenga muy buena suerte en esta competencia en la que estamos enfrascados tantos colombianos. Pues me gusta bañarme en la regadera. En Bucaramanga, Rocío Chica, Noticiero de las Siete, la noticia hoy. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.